Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido me digas cariño Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado que lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más las de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón no vuelvas a posar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te humilles ante este gran amor Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a posar No vuelvas a apostar